En otras noticias, la Fiscalía logró ante un juez de garantías imputar cargos al alcalde de OIVA por presunta responsabilidad en la celebración irregular de un contrato. Ante un juez con fusión de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos al alcalde de OIVA, Carlos Miguel Durán Rangel, por su presunta responsabilidad en el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. La investigación se relaciona con el contrato número 148 del 8 de octubre del año 2011 por un valor de 25 millones de pesos y que tenía por objeto arrendar la planta de beneficio animal del municipio para su manejo y operación. El alcalde fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.